¿Qué es la crisis económica? 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 mayor a los 15 años. Para 1999, un año después, el SATMEX ya tenía vendida toda su capacidad. En abril de 1999 la situación cambió. El satélite Solidaridad 1 comenzó a tener fallas técnicas que se fueron agravando. En agosto se declaró oficialmente su pérdida. La empresa afirmó que por esta falta dejaría de percibir unos 20 millones de dólares anuales. Los servicios fueron cubiertos por los satélites Solidaridad 2 y SATMEX 5. Hasta el año 2000 solo SATMEX proveía servicios satelitales aquí en nuestro país. Pero en el 2001 el gobierno comenzó a otorgar concesiones para explotar derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales que comenzaron a competir con SATMEX. Entre ellas PanamSat, IntelSat, New Sky Satélites, en fin, clientes como Televisión Azteca y Sky de Televisa decidieron cambiar de proveedor. SATMEX demanda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por esta apertura. Para el 2002, tan solo 5 años después de ser privatizada, SATMEX ya tenía problemas financieros que le llevaron a la reestructura de su deuda y a postergar el lanzamiento de satélites SATMEX 6. Para el 2004 la empresa incumplía sus pagos y para colmo otro de sus satélites, el SATMEX 5, también comenzaba a tener problemas. Un respiro para la empresa que se ahogaba fueron los recursos obtenidos por la póliza del Seguro de Solidaridad 1, lo que le permitió a SATMEX recuperar 235 millones de dólares que fueron destinados al pago de la construcción y puesta en órbita del SATMEX 6, lo cual pudo lograrse el año pasado, el 6 de mayo del 2006. SATMEX es hoy una empresa en venta, con una deuda superior a los 378 millones de dólares y por lo menos 200 acreedores. El 87% de su deuda estaba concentrada en manos de 36 fondos de inversión en Estados Unidos. Los actuales poseedores de las acciones la ofrecen desde inicios de este año, desde el 2007. Dicen que vale más de 500 millones de dólares, de los cuales el gobierno pretende recuperar 40 de los 188 millones de dólares del menoscabo. Se especuló de diversos compradores, entre ellos inversionistas, operadores satelitales, grupos mexicanos aliados a fondos de inversión, pero en un momento de las ofertas todas incumplieron los requerimientos y las expectativas. Hace unos dos meses, SATMEX dio a conocer que su comité técnico encargado de explotar la venta de acciones representativas de su capital social, decidió suspender el proceso de venta con la incertidumbre que esto conlleva. Además de los 500 millones de dólares que vale SATMEX, el futuro dueño de esta empresa deberá invertir otros 500 millones de dólares para sustituir a dos satélites de SATMEX. El satélite Solidaridad 2 deberá renovarse en el 2009 y el SATMEX 5 en el 2012. Tienen muy poquito tiempo, muy poquitos años. Los problemas financieros de SATMEX atribuibles no solo a la empresa, sino a un conjunto de situaciones y decisiones en el gobierno también han tenido otras repercusiones que merman la capacidad satelital mexicana y el desarrollo de tecnologías de banda ancha. México disponía de la órbita satelital 109.2 para servicios como DTH, televisión de alta definición, comunicación privada, redes, servicios fijos, etcétera, con una cobertura de carácter descontinental y el archipiélago de Hawái. Esta órbita, la 109.2, debía ocuparse a más tardar el 5 de mayo del 2008, pero no hubo empresa que pudiera garantizar que contaría con el satélite para ocupar esa posición antes de esa fecha. Por lo tanto, la licitación se declaró desierta ya en dos ocasiones, en 2006 y en el 2007. Con ello, México perdió unos 50 mil dólares por la operación que se debió hacer con la UIT, todas las cuestiones de los trámites administrativos y demás, sin considerar que la órbita en sí representa un negocio del orden de 10.5 millones de dólares y que también podría ser destinada para otro tipo de servicios y, por ejemplo, para la investigación. Para salvar la órbita, para salvar la órbita, fíjense hasta qué grado llegamos. Las autoridades trataron de conversar a otras empresas como PanamSat, que opera en México junto con Pegaso, una empresa mexicana, para que moviera uno de sus satélites hacia esta órbita, la 109.2, pero la compañía no aceptó ya que el gobierno exigía el pago de una contraprestación. Canadá ya se quedó con esa posición, México la ha perdido. Pero México podría perder otra posición, la del Solidaridad 2, la posición vence en mayo, también del 2012, del 2008, perdón, si no se garantiza que Satmex envíe un satélite sustituto que en principio se denominaría Satmex 7. El problema es que la empresa, pues, como les decía, está en un proceso de venta que le impide por ahora contar con los recursos para el reemplazo de este satélite, el Solidaridad 2. A pesar de ello, el gobierno es optimista y ha manifestado una nota recientemente publicada en el Periódico Universal. Ha manifestado su interés en obtener tres posiciones orbitales en la banda K, que por cierto es una vieja petición, ya desde los años 80 lo había establecido la ECT, la 113, la 114.9 y la 116.8 grados oeste, con la cual se podrán ofrecer servicios de banda ancha. El asunto es quién va a ocupar esas órbitas, si realmente existen inversionistas interesados para ello. Actualmente México, además de las órbitas ocupadas por el Solidaridad 2, Satmex 5 y Satmex 6, tiene posiciones orbitales preasignadas como la 69, la 77, la 120 y la 146 grados oeste, las cuales no tienen un valor comercial, pero se podrán aplicar para otros usos, otro tipo de investigaciones, pues, incluso para la investigación científica. Es decir, hay posiciones, ya se ha comentado aquí que tenemos ciencia, en las universidades se está trabajando muchísimo en eso, hay necesidades específicas en muy diversos ámbitos en nuestro país, entre ellos el de las telecomunicaciones, y deben existir posibilidades para que México modifique esta política, si es que así se le puede llamar política, pues, como tal, para el bien del país. Por eso celebro lo que hace unos momentos nos acaba de comentar el senador, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y que ya se ha expresado a lo largo de este evento. La iniciativa de esta creación de Agencia Espacial Mexicana, AECSA, un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en abril de 2006, y que solo está en espera de determinarse en el Senado de la República. Se ha dicho que un ejemplo de cómo una agencia de este tipo puede disminuir la dependencia tecnológica, es Perú, un país que pese a tener una economía de menor tamaño, mucho menor tamaño que la de México, pudo crear su propia agencia espacial, la cual ha sido motor para la construcción de sus propios satélites de telecomunicaciones y de estudios meteorológicos. La creación de esta agencia, y ya con esto estamos terminando, debe estar soportada con otro tipo de acciones, como por ejemplo, analizar incorporar el derecho espacial en la Constitución, que no existe. El recuento que hemos hecho esta mañana, hablando de una indiscutible necesidad de replantear las políticas públicas en materia espacial y de forma particular en la satelital, entendiendo a las políticas como el conjunto de leyes, reglamentos, programas, acuerdos, acciones u omisiones que delimitan, configuran, protegen e impulsan el sistema comunicacional desde el poder político bajo los principios del bienestar común. México requiere, por razones de seguridad nacional y para los servicios como telefonía rural y educación, garantizar una infraestructura amplia y lo más avanzada posible. Debemos recordar que uno de los puntales de la educación a distancia, la televisión educativa, es de alta relevancia para el país desde hace ya varias décadas. Lo mismo ocurre con la operación de los miles, cerca de 8 mil centros comunitarios digitales vía satélite y que buscan disminuir la brecha tecnológica y social aquí en nuestro país. Las políticas públicas en este terreno deben también ser apoyadas con mayor recursos para la investigación, ya se ha dicho, ya se ha insistido en ciencia y tecnología y que debemos pues estar constantemente incidiendo en esto. Pues bueno, esto es lo que hoy les quería plantear, espero haya sido de utilidad. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Raúl Alba, por esta invitación. Muchas gracias. Los gracias son al maestro Sosa. Muchísimas gracias. Buen viaje a Coajimalpa. Bueno, haríamos una excepción, dado que ya somos conocidos del primer día. Sí, claro, con mucho gusto. De hecho, como unos dos minutos. Gracias. Disculpe, entonces, SADMEX es una empresa mexicana, tiene inversión extranjera. Es una empresa… ¿La que controla el Estado se va a perder la función más social, más cultural para el país? ¿O es completamente privada? Es una empresa privada, SADMEX es una empresa privada, pero pues prácticamente es una empresa en quiebra. Así se ha procurado pues manejar. En México, o nuestro país, pues el gobierno tiene un porcentaje mínimo de acciones. Pero aquí lo que está a discusión es justamente las políticas públicas en ese sentido, políticas pues erráticas que se han implementado en México en los últimos años y que todo se dejó finalmente al desarrollo de esta tecnología, lanzamiento y demás en manos de la iniciativa privada sin que el gobierno o el Estado tuviera, en este caso, una mayor intervención. La capacidad de seguridad nacional que requiere el Estado para todo esto está por lo menos garantizada, ya lo decíamos, hasta el año 2017, pero no sabemos qué vaya a pasar después. Todo dependerá también de las políticas públicas que en estos sentidos se vayan desarrollando. Pero es lamentable pues que haya ocurrido todo esto y como te decía, pues habla también de una dependencia tecnológica en este terreno que no se ha pues, al dejar a manos de la iniciativa privada y en manos también extranjeras todo este desarrollo, no se trabajó paralelamente en México en una política pues de contrapeso, pues que pudiera equilibrar estas deficiencias. Ahí, por ejemplo, están las órbitas y no tenemos pues la capacidad para ocuparlas cuando se pudieran utilizar incluso desde el punto de vista científico, tecnológico, de experimentación y demás. Gracias. Contaño.